En principio, lo que creo es que el señor Pacheco, o es verdad que no ha tenido protección de parte del gobierno, o si la ha tenido, él sospecha una traición. Pedro Angulo, exfiscal anticorrupción, está en la línea. Pedro, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Lo primero, Pedro, sobre lo que quiero llamar la atención es, en medio de una crisis de credibilidad de la clase política, donde el presidente compite con Congreso en impopularidad y en irrespeto de los ciudadanos y en desesperanza, a mí me parece que Patricia Benavides es una señal de esperanza que las cosas en Perú pueden ser diferentes, ¿no? Definitivamente, su discurso realmente es diferente a todos los anteriores fiscales de la nación, y no porque no necesariamente algunos de ellos hayan estado en la misma línea, sino que ella es categórica. Y en ese sentido, ha asumido un compromiso en una circunstancia en que el Ministerio Público ha estado golpeado, y precisamente las últimas destituciones que ha hecho de tres fiscales supremos, la Junta Nacional de Justicia, da idea del problema. En ese contexto, ella ha asumido el compromiso de limpiar el Ministerio Público de esa imagen negativa y cumplir con la misión institucional que la ley le ha otorgado. En ese sentido, hoy en su discurso se ha ratificado en ello, y creemos que efectivamente, como bien dices, ella es una línea que hace la diferencia, a partir de la cual podemos encontrar de repente una sanación para el país. Ahora, para ir al tema, primero es bien importante el mensaje de compromiso, de lucha implacable contra la corrupción, y de que acá, además, esa expresión de que acá no hay intocables y todos estamos sujetos a evaluación, es un mensaje también hacia adentro, ¿no? Hacia adentro del Ministerio Público. Efectivamente, ¿no? Y creo que un poco los cambios que ella misma ha hecho denotan precisamente eso, que no hay diferenciaciones entre los fiscales y que todos se dirigen a cumplir su misión institucional. Ahora, Pedro, ¿qué puede pasar con la declaración de Bruno Pacheco? Pero él, por la información que tenemos, es que había hecho contactos preliminares a través de su abogada, pero finalmente decidió entregarse, sin conocimiento de su abogada, el día sábado, brindar una primera declaración. Pero lo más, lo notable es que ha solicitado protección por parte de la Fiscalía y garantías para poder avanzar en este proceso. Ahora, ¿qué puede pasar con la declaración? Benji Espinosa decía esta mañana, son solo dichos, tendría que aportarse pruebas y en el caso, o como digamos vacunándose, ¿no es cierto?, contra una eventual declaración de Bruno Pacheco atribuyéndole responsabilidades penales al Presidente de la República. ¿Qué crees tú que pase y cómo se debe manejar una situación como esta en tu experiencia? En principio, lo que creo es que el señor Pacheco, o es verdad que no ha tenido protección de parte del gobierno, o si la ha tenido, él sospecha una traición. Y eso podría haber motivado, inclusive, que cuando se entrega no tenga conocimiento de ello su propia abogada. No sabemos cómo habrá sido esa defensa. Si se la ofrecieron, si alguien le ha pagado esa defensa, entonces puede haber generado suficiente desconfianza como para que él haga un movimiento propio. Y evidentemente la búsqueda de cautela de su seguridad, de su vida, era algo importante. Y eso abre la puerta de que se considere que lo que se trata es de una colaboración. Y si es una colaboración, él va a ofrecer cosas que no necesariamente son la mera corroboración de lo que haya dicho Samir Villaverde y la señora Carelin López, sino nuevos elementos de juicio que, dicho sea de paso, también han sido anunciados por ambos, por Carelin y por Samir. Ellos han referido que quien ha estado más cerca y quien conoce cosas que ellos lo saben por referencia es el señor Pacheco. Entonces, definitivamente el aporte que puede hacer el señor Pacheco es fundamental y va a tener mucho más peso que lo que aportan los otros hasta ahora. Ahora, acá hay dos temas, ¿no? Uno, porque entiendo que parte de la información que el Ministerio Público está requiriendo no es solamente aquella que se refiere a presuntos actos de corrupción cometidos en relación a los ascensos, a nombramientos, a contrataciones, a adquisiciones, etcétera, sino también a qué es lo que ha pasado en estos cuatro meses. Es decir, si alguien del gobierno le aportó recursos, colaboró con el hecho de que elevada la acción de la justicia, y esa información también es relevante, pero ¿qué consecuencias podría tener? Si Bruno Pacheco dice, Castillo o tales miembros del gobierno me han estado protegiendo este tiempo, ellos son los que me han tenido escondido, ¿qué pasaría con esa información? Esa información sería bastante grave en relación a la situación del presidente, como bien se ha dicho por varios que han realizado análisis penal y constitucional de esta problemática, recuerdo por ejemplo a César Azabache, la circunstancia que estamos enfrentando no había podido ser anticipada ni por la ley ni por la Constitución, que un presidente estuviera vinculado a criminalidad organizada, que además era un delito que ni siquiera existía cuando fue dada nuestra Constitución. Entonces, la realidad de eso genera un tema de Estado, es un tema de seguridad nacional, es un tema de la máxima necesidad de tomar previsiones y acciones que probablemente no están en la Constitución y que tendrían que ser allanadas a pedido del Ministerio Público por el Poder Judicial. El Ministerio Público tiene un mandato y su mandato es proveer a la impartición de justicia sin reconocer limitaciones, e inclusive los artículos 4 y 5 obligan al fiscal creativamente a que interpretando los principios del derecho peruano pueda hacerlo. Ahora, el Poder Judicial en su propia ley orgánica tiene otro mandato, ellos deben impartir justicia y no pueden aducir para no hacerlo vacíos de la ley, es decir, ellos tienen que, vía la interpretación y el criterio discrecional, cubrir vacíos. Ahora, claro, la defensa podrá decir que estas medidas, que no tienen respaldo sino deductivo, están en contra de la Constitución, en contra del debido proceso, e irán pues a los niveles constitucionales. Ante un juez constitucional terminará el tema en el Tribunal Constitucional, pero mientras funcionará, así como ahora está funcionando la investigación preliminar, pese a que la defensa la cuestiona y acciona contra ella. Y en ese sentido, corresponde a los jueces definir las situaciones que a pedido del Ministerio Público tengan que darse como excepcionales figuras ante la situación que estamos afrontando. Puede venir cualquier cosa, desde un pedido de impedimento de salida del presidente hasta una privación de su libertad, porque la circunstancia, como digo, es excepcional y delicada, y ya es un nivel de una cuestión de Estado. Claro, claro. Pedro, te agradezco mucho, como siempre, por la gentileza que tienes de atendernos. Gracias por la invitación. Muy buenos días. Pedro Angulo, exfiscal anticorrupción, ha estado con nosotros.